Ya, demo sería, ¿qué número? 22 es el que viene. Ya, vamos a entrar a net, talleres, domingos, demos, y nos hemos quedado en el 21, sería 22 como dicen. Demo 22, ¿no? Arrancamos, MVC4, ya, vacío Razor, ya, creo, a ver, vamos a hacer lo que es cabecera de talleres, probablemente las capas no estén, así que vamos a agregar proyecto existente para jalar poniendo las capas de librerías, caballero, vamos a tener que jalar todo, archivo agregar, proyecto existente, archivo agregar, proyecto existente, capa de datos, y nos falta una capa, la de reglas, ya está, listo. A ver, pregunta, ¿dos veces abrí? Ya, oíste, qué cosa, qué raro, la anterior era esa, no, ya, les decía, primero tenemos que tener el procedimiento, tendría que tener el procedimiento, ¿no? Entonces entramos a Norwin, a base, disculpa, a tablas, a probabilidad, y debe haber un procedimiento que vote la data. Ahora, le voy a hacer una pregunta, si necesito hacer un reporte cabecera de talleres, justo conversaba con Juan Carlos ayer, en el viernes, ¿no? Ante ayer, y una pregunta, si quiero hacer un reporte de dos niveles, o de tres, o de cuatro, y presentarlo acá, en una tabla, y este en otra tabla, pregunta, ¿cuál es la mejor manera de hacer? O sea, estamos discutiendo con Juan Carlos y mucha gente va a tener este problema de performance. A ver, esto es tu browser, browser, ¿cierto? Esto se ve en el browser, ¿cierto? Ya, pero el browser llama el servidor web, servidor web, y acá está el controller, y acá está el controller, en el caso de MDC, este controller llama a una BR, la BR llama a una DA, y la DA llama a un store procedure de una SQL, ¿cierto o no? Browser, acá hay código de control, controller, acá hay código de switchar, regla de negocio, acá hay código de switchar, ahora, vamos a ver, uno, dos, tres, cap de datos, cuatro, y acá SQL, cinco, ojo, cinco puntos, ya ves, click, controller, regla de negocio, cap de datos, y SQL, en los cinco, tú puedes programar, cuando te escribes acá seller, el seller es por, en la capa de datos, tú haces un guay, ese es por. En la regla de negocio, si tienes dos capas de datos, te traes dos listas, y allá quieres hacer, meter en un objeto, una lista, para que sea jerárquico, hay gente que le escribe el código a cabo, y acá también a veces hay gente que escribe el código para hacer con la capa de negocio, ¿no? una transformación, por ejemplo, la servilización, ¿sí o no? Y luego acá, escribe el código para pintarlo, ¿sí o no? Ya, pregunta, ¿cuál es el programa más rápido? Respuesta, aquel que no, aquel que hace la menor cantidad posible de bucle, este es uno de los más rápidos. Entonces, el seller, le por sí es un bucle. Acá, de hecho, que hay un bucle, el guay, para leerlo, la lista de objetos, para leerlo, la lista de objetos. Acá y acá, mucha gente escribe lógica, acá bucle, ¿no? Para meter un objeto dentro de otro, ¿cierto o no cierto? Ya lo ven. Acá, bucle, para serializar, ¿cierto o no? Acá es donde se serializa, porque ya más acá, ¿sí o no? Bucle, ¿estás mi o no? Y luego acá, bucle, para presentar y crear una tabla acá, y otra tabla acá, ¿sí o no? Sí, respuesta. Entonces, ¿cómo sería el reporte más rápido? ¿Alguno de ustedes han hecho un reporte cabecera de país? Entonces, te digo, el secreto, la buena práctica es que el índice, la menor cantidad de bucle. Entonces, yo, de preferencia, aquí en la capa de negocio, no hago ningún bucle. Bueno, ahorita necesito un bucle acá, para la serialización, ¿cierto o no? Ya, no importa que me coste un poco de CPU, pero vinifico la data para enviarla hasta acá. Son para mí, eso es importante. Entonces, pero, no se te ocurra colocar acá data jerárquica. O sea, que acá hagas un objeto que a su vez tenga otro objeto. Porque a la hora que lo lances, acá no hay forma automática de presentarlo. De todas maneras, vas a tener que hacer bucle para sacar del objeto, del objeto, la lista que tiene adentro. Tienes que hacer otro bucle, ¿sí o no? ¿Me dejan tener o no? Entonces, en web, no es una buena alternativa hacer listas jerárquicas o información jerárquica y mandarlas. ¿Por qué? Porque acá en la capa de presentación, tienen que hacer de nuevo bucle. Por eso no le entendí nada. Cuando tengas un reporte de 10 niveles o de N niveles, muestra los 10 niveles acá, bótalos, los 10 C acá, acá, comprímelos con la serialización, bota y trabaja todo por yo describo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Has entendido? Una técnica totalmente diferente a la que la mayoría utiliza. A ver, una pregunta. Cuando muestran información jerárquica, ¿cómo la botan? Las líneas, las listas independientes y las pintan, o sea, todas las agrupan en la capa de presentación o las preparan en una capa intermedia. La mayoría de las preparan en una capa intermedia. Ahí está el error. Para la OER, si preparas en una capa intermedia, o hay una capa de presentación, a hacer que preparar la presentación. Lo mejor es preparar la presentación y preparar la data de frente en la capa de presentación. ¿Ya? Ejemplo. Profesor, pero no entiendo nada. Acá tengo una lista de órdenes. Y acá tengo una lista de detalles. Acá tengo la orden 10, 2, 48. Acá también está 10, 2, 48. 10, 2, 48. 10, 2, 48. Este es el ítem 1, 2 y 3. ¿Ya? 10, 2, 43. Entonces, el secreto. Vas a tener tu lista y la vas a ordenar en forma ascendente por tu clave. Tanto acá como acá. Entonces tú, a la hora que presentes la data, como las dos listas están ordenadas, buscas esto, acá, y como están ordenadas ascendente, buscas, buscas y pintas. ¿Sí? Ahora, guardas esta posición en una variable para que la siguiente vez que busques esto, no lo haga a partir de acá, y no lo haga a partir de donde se quedó. Ese es el secreto. Entonces, mirado un bucle para recorrer esto, y otro bucle para recorrer esto. Pero acá recorre poco. ¿Por qué? Porque solamente va desde la posición donde se quedó, al inicio de la cero, hasta donde lo encontró la última coincidencia. Ese es el algoritmo de búsqueda. Vas a ver que los recortes van a salir una bala. ¿Por qué? Porque hago el quiebre al toque. ¿Alguien me entiende la técnica? Bien. Es una técnica diferente. Ya, era necesario para la web. A ver, profesor, no entendí nada. Tengo un procedurio que debe llamarse orden, detalle, listar. Entonces, te repito, para la web no hagas, no hagas, no prepares un objeto jerárquico. Prepara objetos lineales, minifícalos, serialízalos. Esa no es, profesor. Esa saca solo orden. Hay una que se llama orden. Ya, esta. Orden listar por rango. Puede ser. Esta. Ya, esta es. Me parece. Mira, tengo acá dos órdenes. Una de inicio y otra de fin. Y acá tengo un simple CL que bota, ¿qué? Las órdenes. Y acá otro CL que bota, ¿qué? Los detalles. Ya, a ver, probemos. Entonces le digo exec. Exec. El nombre del procedurio. Muéstrame de la orden 10.248 hasta la orden 10.250. O sea, tres órdenes, ¿no? Y que observas dos listas. La lista de órdenes, la cabecera, y la lista de detalles. ¿Entendido? Profesor, si tuviera 20 niveles, muestras las 20 listas. Pero lineales. ¿Asteis entiende? No estoy haciendo nada jerárquico, ni en el procedurio, ni en ninguna capa. Solo en la presentación de frente hago la pintada jerárquica. Sí. Una pregunta. ¿Podría ir ya? ¿Por qué sería ser realizado desde la base de datos? Serializado desde la base de datos. ¿Cómo serializarías en la base de datos que sea lo menor posible de tamaño? Una pregunta. Imagínate que tú desarrollas aplicaciones Windows. Y también aplicaciones web. ¿Por qué lo serializo en el controller? Porque solo es necesario serializar para transferir la data en la web. Pero si fuera Windows... Ah, claro. Claro, eso es siempre y cuando pensaría si solo desarrollo para web. Estas capas, estas VRs que creamos, están siendo usadas tanto en Windows como en web. Por esa razón. Digamos, me gusta la performance, pero a la vez hay que pensar que también tenemos que reusar. Si yo solamente desarrollara web, no hiciera capas ni de frente. Si acá... Igual, acá podría formar una cadenita, ¿cierto? Y botar un string. Así es. Nada más que limitarías el formato de frente del origen de datos, ¿no? Te bypasearías la reusabilidad total. Yo por ahora sí uso reusabilidad. A nivel de capas, ¿no es cierto? Si no, ya sería... Ese es un poquito más extremo, ¿no? Lo he pensado. Pero, digamos, es una arquitectura ya un poco más radical, ¿no? No me serviría para Windows. Solo sería para web o nativo, ¿no? En el fondo, sería la transición. Sería. En el fondo, sería una transición ideal, ¿no? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, si tuviera varios niveles, ¿qué hago? Simplemente listas independientes, ¿sí? Acá no hay complejidad, ¿cierto o no es cierto? Repito, les voy a enseñar a hacer reportes jerárquicos, ¿ya? Empiezas tirando listas, ¿ya? Capa de datos, profe. Acá está la capa de datos. Como son dos listas, una de orden y otra de detalle. Acá no hay. Nos vamos a prestar de HT, ¿puede ser o no? Puede ser, ¿no? Del curso que dicté en HT, en NET, capacitaciones HT. Este, eh, librerías. Acá dice acceso a datos. Pero antes de eso, tendría la entidad. ¿Pero te dice que estaría con un 12, ya con join, ya hayas, ya más data, no? ¿Repetiría data? Se repetiría data, claro. Por eso, la idea es que viaje la data la menor cantidad posible. Además, si viaja unida con un join, vuelvo a repetir. De nada me serviría que le haga join acá, o que le haga jerárquico acá. Disculpa, join acá, o jerárquico acá, no me sirve. ¿Sabes por qué? Porque en la presentación voy a tener que, sea que esté unida en una sola tabla, o sea que esté jerárquico, o sea, una tabla jerárquica, o una tabla lineal con join, voy a tener que manipular, hacer bucle. Pero si yo hago acá el join, bucle, o hago acá el for de for, para meterlo en un objeto, una lista de objetos, no es nada así, porque acá no voy a hacer for. Mi objetivo es reducir la cantidad de for. ¿Se entiende o no? Ya, por eso no entiendo. Ya tú sigues nomás que eso está probado, ¿no? Que es mil veces superior a lo que tradicionalmente uno hace. Yo he cambiado también mi forma de pensar. Antes lo hacía en el Procidio, después lo hacía en la capa de negocios. Pero una vez en HT teníamos un montón de data. Tenía una presentación que tenía un montón de data. Tanto la cabecera como el detalle, era infernal la data. La hice en un solo CL. Y al hacer un solo CL, se demoró un año, el browser me lo pintaba. Se demoraba más data, el triple, el cuádrupe, 10 veces más. Entonces dejé, era, como era igual que necesitaba toda la data para hacer el reporte, lo que hice fue dejarlo en las listas puras. Y no hacer nada en la capa cliente y de frente votarla. Y en el llave clic, gracias a esta lógica que corta rápido, la presentación fue rapidísima, era radical. O sea, dos cosas hice. Uno, reduje el ancho de banda, porque voté las listas puras, sin procesar. La otra, si haces Join o Group By o lo que sea, te come el monstruo para la web infernal, mueres. Y dos, al estar la lista pura, dije, si voy a presentar, y ahí voy a hacer bucle para hacer la tabla, el for, de frente ahí aprovecho para hacer la búsqueda y presentación a la vez. Entonces, me resultó bien, bien rápido. ¿Ya? A ver, prueba con todos los estilos, vas a ver que esta es la mejor. Estábamos acá en HT, en Norwin Entidades, Norwin Entidades, y se supone que yo necesito una entidad orden y una entidad lista, ¿sí o no? ¿Y un detalle o no? Por eso no entiendo. A ver, pregunta, acá hay, pregunta, ¿Hay BE orden? No hay. ¿Hay BE detalle? No hay. ¿Hay? ¿Se entiende o no? No hay ni orden ni detalle. Entonces, agarro orden, agarro detalle, de orden, de detalle. Ah, ya, le llama orden detalle. A ver, esta cosa, ¿será? Ah, ya, sí, este es el detalle, orden, sí, es ese. Entonces, orden, orden detalle y orden rango. Arrastro, Arrastramos a las entidades, ¿no? Entonces, a ver, les presento orden. Esta es la cabecera. Ah, no, esta no es. No, no, esta no es entonces. Se llama orden cabecera, no más seguro. Sí, esta es. Ya les presento orden cabecera. A ver, mire el procedimiento, por favor. Código de la orden. Código del empleado. Apellido del empleado. Recuerda que es un reporte, ¿no? Nombre del empleado. Imagínate un join de esto, ¿no? Repetir bienes veces. El cliente. El nombre del cliente. Y la dirección del cliente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete datos, ¿cierto? Ya, observa la entidad. Código de la orden. ID empleado, apellido de empleado, nombre de empleado, ID cliente, nombre del cliente, dirección del cliente. ¿Está bien? ¿Sí? Exactamente hace match con el primer select, ¿o no? Bien. Con el segundo select. Código de la orden. Código de producto. Nombre del producto. Precio. Cantidad. Precio total. Y stock. Segundo select. Orden cabecera. ¿Orden qué? Detalle. Ah, el que quiere optimizar más, no bote el precio total, porque al final este es por esto, ¿no? Hay un tip de velocidad, ¿no? Se supone que esos dos da el de acá, ¿o no? Está bien. Lo tenemos preparado. Mucha gente tiene ese concepto, ¿no? De DBA. Dice, ya, hay que prepararlo para no calcularlo. Pero recuerda que si es web, hay un tema de ancho de banda, que vas a tener que enviar desde el servidor de datos al servidor web, la data. Y del servidor web al cliente. Y en ese tramo, una columna que tenga miles de registros, o dos o tres que son calculadas, muere. ¿Me dejo entendernos? ¿Me entienden? Mucha gente que pensaba... Yo lo dije, ¿no? No ha venido este... ¿Cómo se llama? Vallejo, ¿no? Ya. Ustedes, muchas personas que han aprendido a programar para cliente-servidor, o para Windows, para desktop, tenían esa idea. Prepáralo todo en SQL, ¿cierto? Prepáralo para que los cálculos sean... No demores en hacer cálculos a la hora que presentan. Pero recuerda, acá es otra idea. Oye, doctor, desde el servidor de datos que está en un lugar, vas a transferir los datos al servidor web, que está en otro lugar. Y el servidor web vas a enviar los datos al cliente, que está en otro lugar muy lejano. Ahí, las columnas calculadas pueden ser el factor para que tu data nunca llegue. O sea, que demore un año. ¿Me dejo entender o no? Bien. Lo que le dije a Fernando, la mayoría de ustedes tienen que cambiar su forma de pensar para performance. Para performance, su pensamiento debe ser diferente. Bien. Entonces, el detalle, orden, cabecera, ¿sí? Y este es orden, detalle. Tiene la idea de orden, la idea de producto, nombre, precio, cantidad, precio total y stock. ¿Está bien o no? Está bien. Como es por rangos, en realidad, ya. Profe, ¿y cómo une esas dos en una sola? Acá. Orden, rango. Tengo una lista, cabecera y una lista, detalle. Pregunta, ¿esto es jerárquica o es lineal? Esta entidad, orden, rango, ¿es jerárquica o es lineal? Lineal. Dos listas. No una, dentro de otra. Fuera esta que viste hace un rato, que la usaba para Windows o para WPF y usaba esta, mira. Esta es mi versión Windows y WPF. Una cabecera que tiene varios, ¿qué? Detalles. Esa es mi versión Windows, WPF. Mis aplicativos de Windows y WPF, como pueden enlazar grillas jerárquicas, de frente yo, en la capa de negocio, hago la llenada jerárquica. Pero en web no me sirve, no me sirve. ¿Has entendido, sí? ¿Se entiende, no? Para Windows o WPF, ponlo jerárquico, porque hay el soporte. Pero para web, por la pura vas a hacer eso. Ya está. Prof, ya, hasta ahí entendido, lineal, chévere. Ya, ahora, su capa de acceso a datos. Ah, la prestamos, no vamos a perder tiempo. Acceso a datos, se llama DA Orden. Pero acá hay una que se llama listar por rango, debe ser, ¿no? Ya, lee, ¿qué dice acá? Listar por rango. Pero nosotros no vamos a copiar todo. Oye, acopie todo y borra, ¿no? Puede ser o no. Ya, ¿hay un DA Orden? No hay. Arrastras. Abres. Y solo, ya te dije, ya te dije, solo lo que vas a usar y el resto se bota. Prof, la reusabilidad. La reusabilidad con criterio es buena. La reusabilidad por reusabilidad es mala. Ya está. Solo tengo una rutina, la que voy a utilizar. Listar por rango, ¿sí? El procedimiento se llama USP Orders. Listar por rango, ¿sí? Tiene dos parámetros. Una orden de inicio y una orden de fin, ¿sí? ¿Sí? Entero, entero. ¿Todo bien? Y ahí está la llenada, ¿no? De los dos. Mira, aquí lleno una lista de objetos. Aquí. Y acá lleno la otra lista de objetos. Así, el detalle, ¿no? Arriba la cabecera y acá envío todo el objeto Orden Rango. ¿Se entiende? Un objeto con dos listas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fácil, ¿cierto? Fácil, profe. Estoy haciendo reporte jerárquico. Capa de negocio, profesor. La capa de negocio. Me presto la VR Orden. Arrastramos. Doble clic. Y ya tú sabes, just in time. Solo lo que necesitas. Profe, y si mi sistema... Profesor. Si tengo varios sistemas en mi empresa hechos, ¿no? Que tienen capa de negocios. Procedures. Miren, les voy a comentar la idea genial que me ocurrió esta semana. Pero acabo de ocurrirme... Ahorita, ahorita la hora es hablarles una idea mejor todavía. Ya, yo sí soy loco. Profesor, ¿qué tal loco es? Mira mis pensamientos. Yo asumo, este es mi idea, que la mayoría para mamar. El mundo entero para mamar. Eva... A ver, me entiendo, profesor. La base A2 se supone que sirve para varias aplicaciones, ¿no? ¿Sí o no? Ahí no podría ser nada con la base A2. Esta es la verdad. Ya. Pero... Yo tengo una aplicación que acá tiene, ¿qué? Capa de datos, capa de negocios, entidades, sí o no, ¿sí? Y luego controller que usan eso o no. Y luego aplicativo, llave clic. Ya. ¿A dónde va, profesor? Una pregunta. ¿Alguna vez han visto en una librería algún método que nunca se utilizaba? No me digan que eso me sirve. Capas de datos que una vez se usaban y después no se usan y nunca se borraron. Capas de negocios que están de adorno. Controller que nadie nos llama. JavaScript. JQuery. 200 funciones, de las cuales usas 3. 197 instantes de adorno. Entonces, ¿qué he pensado esta semana? Pero acabo de... Lo había pensado inicialmente. O sea, si tú ya tienes un sistema con tus librerías, ¿no? Y tus pantallas y todo, hacer una aplicación que agarre el sistema y lo repartorice. Quiere decir que si tienes 40 JS, saques solamente... Se supone que eso se mide por parte. Entonces, si yo tengo 40 JS que están llamándose en una página. Chequeo qué métodos son los que la verdad estás usando. Los extraigo, los pongo en un bot de ese y el resto los vuelo. Y así voy haciendo la extracción, la optimización de CSS, de JS, de imágenes. Las convierto en extraño. Y ahorita se me acaba de ocurrir hasta de capa de negocio y de capa de edad. O sea, un proyecto fuerte que tengas, antes de entrar a producción, tú le pasas a un utilitario. Y de un monstruo de 100%, te lo bajo a 5%. Que en producción va a ser una ventaja de 100 veces más rápido que lo que actualmente sería el sistema. Yo le conversaba con Carlos y le decía, mira, actualmente la mayoría ha usado un montón de JS, CSS y un montón de imágenes por página. Y también un montón de librerías. Pero de todas esas cosas, yo creo, según mi opinión, ni el 20% si tú lo sabes, y el 80% está ahí de adorno. Pero sin embargo, como no hay un software que haga un control de calidad. Y yo inicialmente quería crear un control, un software que vea, o sea, que mida la perla. Pero, esta semana se me ocurrió otra idea. ¿Para qué voy a crear un software que mide la perla o no? Hasta ahorita todos los software siempre diagnostican. O sea, mira, ve, ve, pero ninguno corrige. ¿Por qué no creas un software que corrija, me ponga mal la parte de información y te lo transforme en optimizado? Eso sería un bolazo. Te estoy dando la idea. Hazlo ver. ¿Tú eres el desarrollador de librerías? ¿Tú eres el desarrollador de software como lo que yo hago? A ver, ¿tú eres el desarrollador de librerías? Yo desde hace, desde hace más de 15 años, 20 años casi, que creo generador de código. Mi primer trabajo es el DBS, ¿sí? Hace años. Luego lo generé en 193, 4, 5. O sea, a mes y medio haya generado, pero la tengo a decir, y a él lo generó. Generación, para ahorrarme mi trabajo, la tengo hace años. Pero acabo de crear otra. Una cosa es generar código. Y en esto, pero ¿qué pasa con la gente que ya tiene su código de datos? Que están en producción. Le digo, dame el juego. Paso a misilitarios. Toma el nuevo juego. Deploya. Uf, una bala. Te dio una maravilla. O sea, no importa que trabajes con animales, al final pagas. No. Lo que un animal cobró, ¿eh? Pero ¿cuántos animales pagaste? ¿Cuántos años le pagaste? Y hicieron nada. Se dio un bolazo. ¿Ya? Bien. Tanto en la idea del software, como en la implementación, son difíciles. Nadie se le ocurrió eso, ¿o no? A veces se le ocurrió, por ejemplo, el problema es que si la gente probaba más, no hay un software más que otro correta, ¿no? Para eso es imposible. ¿Qué puedo decir? Pero si eso siempre es, ¿por qué me dicen que es imposible? O no, tú estás mi generador mal, no te puedes ver, puedes tener ahí, no te... Tengo un generador que... Cuando empezaste a trabajar... No, 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 no ha venido Mario, ¿no? Cuando Mario empezó a trabajar, para ese proyecto de doble pack, que se le llamó. Con ese proyecto de doble pack, ellos no sabían programar. Todos los generaron mi generador, pero mi generador escribió mucho código Cichar, el generador que tenía antes era un generador basado en el servidor. Código de Cichar, con pantallas y todo. Prácticamente ya ordenaba, fascinaba, hacía todo, pero del lado del servidor, estaba así hecho el mismo año. Pero aún así ellos no hicieron casi nada. La única pantalla diferente la diseñó. El resto ellos hicieron el Wazard para generar código. Ahorita puedo hacer mi generador, que genera los diámetros necesarios, ¿sí? Pero también podría hacer un programa que corrija el código que tú hayas hecho. Ese es ya más difícil. Pero sí, lo he hecho. O sea, lo he hecho para otras cosas. Tengo, Gustavo, tengo mis literarios que es justamente, yo sé cómo leer archivos. Yo sé cómo leer en una página en este medio todas las URLs. Y las URLs son las que tienen las imágenes, los JS y las SS. ¿Sí o no? Todas tienen igual a una dirección. Yo he hecho, tengo algo rico que saca todas las direcciones. ¿Está bien o no? Y de cada dirección sé cómo leer un archivo al puente. Leo el archivo y de cada archivo sé cómo separar las funciones. Sé cómo separar los clases. Bien, ¿no? ¿Qué sería hasta esto? Lo que hay que hacer ahora es, ¿no? Poner un poquito más de trabajo, ¿no? Fácil, claro, eso lo voy a exagerar, no un S. Y yo le decía a Juan Carlos, ¿qué pasa si alguien mira a HT en el pleno? Mira, mira, si yo estuviera ahí, ¿cuál es mi pecado? Le explicaba el DG de HT, a ver, no ha sido así en Perú. Todas estas ideas, yo le comentaba a Juan Carlos también eso. En el año 2000, un hondureño creó en la Universidad de Estampo, donde era pecado, un profesor, para presentar un trabajo, creó un programista. Para, actualmente, solo con el usuario y la clave, entraba a su sistema. Pero, vía automatización, podían de repente mandarte el usuario y la clave. La mayoría de ese momento era por la URL, pero no, pero por la URL se mandaba el usuario y la clave y entraba. Ataque el tipo que puede generar un gráfico al azar, y con eso, ¿no?, la gente nos va a evitar los programas automáticos, porque se llama CAPTCHA. Entonces, el chiquillo que tuvo la idea de estudiante, creó el CAPTCHA, programista que lo creamos en clase en dos horas, ¿qué dos horas?, ¿en diez minutos creamos el CAPTCHA? Que lo hacemos en diez minutos, en la siguiente clase vamos a hacer el carrete de compras, mejorado. Y luego creó el CAPTCHA. Y Google se lo compró hace tres años, ¿no?, ¿qué?, a cuatro mil millones de dólares. O sea, como programista es fácil. Fácil se creen en un día, en un mes, mejorado, y ya la vale. Pero, lo primero que no tiene, fue el primero, y valen cuatro mil millones de dólares. Así como los programas que yo estoy presentando ahorita, que pueden optimizar el código, y yo creo que un programa que optimiza el código basura, o sea, los códigos hechos con premios y con un montón de cosas, ¿cuánto crees que pueda valer el informe? Si un programita de autenticación, probablemente valió cuatro mil millones de dólares, ¿verdad?, el pecado es la sede en el Perú, que acá los alumnos lo quieren, bueno, ustedes lo van a tener, de repente hasta tú los atentas. No, o sea, seguro, la sede, la patenta, el programa que va a crear, no tiene el puente, ¿no? O le doy vexe, y el pata lo desensambla, y tiene el puente. Bien, esas son las cosas. En otros países no desensambla, la gente respeta las patentes, ¿no? O sea, yo le digo, si es que un duene, que hubiera estado en un duene, nadie le hubiera hecho caso, pero estaba asustado también. Todos los latinos que han triunfado, no lo han hecho en su país, no lo han hecho generalmente en Estados Unidos. Acá, por más brillante que sea la idea, o la mejor idea del mundo, sí es estar en donde, en su país. Acá no va a dar, o sea, acá nadie está explicando. Allá sí, hasta ideas monses, un montón de ideas monses, cada día reciben miles de millones de dólares. Y no hay cerca de ellos. Programita siempre de mensajería, o de ingerir, no es programita de contacto, eso lo hago en un rato libre. Pero, uno de los países vale millones, y se lleva gente en una escuela. ¿A dónde vamos? Yo creo que en todas partes del mundo, hay súper genios. Pero solo los que están en Estados Unidos, aunque no sean genios, aunque sean solamente programadores, arquitectos, ingenieros, tienen todo el marketing, el respaldo del industria, de sofá, y del mundo, ese es el problema. ¿Sí? Pero eso es el cual es la solución. Vayamos a la opinión. Es la única solución. Acá no va a hacer nada. La otra solución es que cambia el país. Lo vuelva a tomar a todos y lo vuelva a cambiar. No le hagan caso. Le hagan caso a lo que fue. No le vas a obligar a la gente. Acá la cultura es así. ¿Sí? Bien. Ahí ya se peguen con los tareos. Acá nadie va a contar eso. ¿Sí? O alguno de sus empresas está buscando un genio. ¿Alguna vez has reclutado un genio en el mando de la Nación? En el ministerio de... ¿Ah? Ha reclutado. ¿Su gente creo que está buscando un genio? Lo hay que buscar por todas partes. ¿Entro a mí se le ha cortado? ¿Cuánto hay un tipo excelente? Jamás excelente. Jamás excelente. Ah, claro. No viene muy acá. Porque allá no va a estar con la de la ONG. Hasta el de la ONG. O sea, India. India es un mercado favorito para sacar. Bien. Eso tiene que cambiar un genio. ¿Ya? Profesor. Esto que está acá. Log. No sé cómo estamos trabajando el log y las demás. Profesor, no hay log. A ver. Sí, no hay log. Ya, entonces acá comentamos grabarlo. Ya, listar por rango. Ya tengo mi capa de negocios. Chévere, profe. Perfecto. Y acá, mi control. Esto sí lo hacemos de cero. Agregar controlador. Entonces, cualquiera que esté pensando en crear un controlador jerárquico. Diría un serializador jerárquico. Técnicamente, se puede hacer rapidito al toque. Pero no te serviría mucho, porque ya te dije que no tendría utilidad, porque por las puras haría bucle, serializando jerárquicamente, sabiendo que en el frontend, en el javascript, no vas a obtener nada con eso. ¿Entendido? ¿Entendido? Excepto que, igual, igual va a haber una librería de javascript que yo pueda crear que los jerárquicos los transformen, ¿no? En diferentes tipos de presentación, pero igual sería doble esfuerzo, ¿no? Bien. Vamos a llamarle entonces, orden, detalle, control. Ya está. Y empezamos. Clic derecho, agregar referencia. Solución. Solo la regla, más el serializador, ¿no? Acepto. Profe, pero está en... Usted no está en... Sí, me olvidé. Entidad, regla, el serializador. Ahí ya. Entonces hacemos nuestro using. Ahora sí. Norwin, librerías, entidades. Using, Norwin, librerías, reglas. Ya. Using, el serializador, ¿no? General, librerías, código usuario. Listo. Orden, detalle, y acá le ponemos consulta. Consulta. Ahí está. Ya está. Recuerda que yo no escribo código acá. Por eso, ¿por qué no? Porque si el código demora acá, bloquearía... De frente, mando pantalla vacía y lo hago asíncrono. Por eso que yo siempre coloco public string y acá los datos que voy a devolver. Bueno, a manera de anécdota nada más, ¿no? En mi blog, en mi canal de YouTube, hay personas que preguntan de Centroamérica, ¿no? Y sí, pero hablan de esto, ¿no? Ya. Esto es Sele, Incer, Abdei, Libi. Yo le llamaría Sib. ¿No? Sele, Incer, Abdei, Libi. En Estados Unidos, en Centroamérica, le llaman Brut. Crier, Re, Abdei, Libi. ¿Ya? ¿Sí? Hay una persona que está en mi blog, en mi canal de YouTube, preguntando, ¿Se me cae al hacer Get-O-Post en el CRUD? Otro me dice, pásame los datos del CRUD. Es la terminología que utilizan en otros países, ¿sí? Acá, bueno, nosotros usamos C, Incer, Ad, Delete, ¿no? Shoot. Ya. Y ya saben que a mí no me interesa alinearme con ningún estándar, ni nada, yo, anti-stándar. Public string, obtener, obtener listas. Porque son dos listas, ¿no? ¿Sí? Creo que, inclusive, la capa de negocios se llamó así, creo. ¿O no? ¿Alguien la observó bien? Regla. A ver, profesor. No, se llama listar por rango. Ah, ya. Entonces le pongo listar por rango. Ya. Y si vamos a listar por rango, me vas a pasar un rango, ¿no? Un entero, ¿sí? Ahí, copia lo mejor. Justo estos dos, ¿o no? ¿Sí? Ya. Eso viene desde el JavaScript, desde el browser. A ver. Ya. String, respuesta. Son dos listas, ¿cierto o no cierto? Ya. Un consejo. Si son dos listas grandes, ahorita son pequeñitas, pero si fueran grandes, a la hora de concatenar, ¿qué va a ocurrir? A la hora, si tú sumas. Tengo un string. Y lo sumo contra otro string. Un string grande, más otro string grande, ¿da otro string grande o no? En memoria o no. Te tendrías tres strings, sería grande. ¿Cómo haces para tener uno? Ah, usa tu string builder. Entonces es importantísimo, cuando trabajes con gran cantidad de datos, usar el string builder, ¿ya? System.text. Y ya no string, sino string builder. ¿Ya? Y le llamo sb. Le hacemos un new. Y al final voy a retornar el string del string builder, para tener un solo objeto string, ¿ya? A ver, ¿cómo empiezas? Empiezo con la br, se llama orden. Acabo de copiarla ahorita, ¿no? Ya, le hacemos un new. Ahí está. Este objeto, llamamos al método listar por rango, y le pasamos, ¿no? Los dos parámetros. Los dos id, ¿no? Todo eso devuelve que un objeto de tipo, se llama orden rango, ¿no? ¿Sí o no? Así se llama el objeto, ¿no? Orden rango. Ya está. Ahora, hay que hacer un if. ¿No? Verificar si eso es diferente de nulo. Entonces, procedemos. Luego hacemos otro if. ¿Qué pasa si adentro hay una lista de qué? De cabeceras. Si la lista de cabeceras es diferente de nulo, ya. Puede ser que sea diferente de nulo, pero no haya ni un dato. Ah, entonces, y también, si la cantidad es mayor a cero. Entonces, si es así, vas a serializar. El serializador se llama CSV. ¿Sí? Ah, por si acaso, hay base de datos, antes eran relacionales, ¿no? ¿Han leído mi artículo Full Stack Developer, no? Ya. No he clasificado tanto, pero sí algo. Le he puesto una clasificación de lo que son las bases de datos. Acá, mira. Dice, ya, lo mío es la 3. Acá. Acá está. Base de datos. Relacionales, ya. No SQL. La mayoría de estas bases de datos no SQL. La mayoría, ya, son actualmente bases de datos JSON. O sea, no mandan los datos como binario. No van y vienen binario. Ni RPC, sino son texto de tipo JSON. Ahora, recuerda, JSON versus a CSV, ¿cuánto es? Es tres veces más, ¿o no? Si nosotros creáramos nuestro propio motor de datos así como CoachDB, como MongoDB, ¿no? Le llamamos, a ver, yo le llamaría StupidDB. No, StupidDB usa formato, o Stupid CSV mejor, ¿no? CSV estúpido. Entonces, sería tres veces más chico. Entonces, sería, estamos hablando de para, serviría para gran cantidad de datos. Bueno. Sin embargo, bueno. Ya, déjalo con su JSON a la gente. Ya. Serializar lista. Paréntesis. Entonces, coloco mi lista. De repente es, a ver, me creo una base de datos, un motor, así como MongoDB, pero con CSV, ¿ya? Ah, esa cosa también la he pensado, ¿sí? Ya. Ya. Pero, a ver si digo, ¿no? ¿Para qué crear tanto? O sea, acá, todo lo que se crea, ¿dónde va a ir? Allá, sí, todo es patrocinado. Ah, ya, profe. Su StreamBuilder. Ahí agréguelo. Ahí está. Pero, ahí está el pero. A la hora de serializar. Separador de campo. Palote. Separador de registro. Punto y coma. Separador de... Tiene cabeceras. Profe, ¿será necesario las cabeceras? Si lo presentara en una tabla, quizás. Ya, pole, sí. Coma. Campos. Nulo, ¿no? O sea, personalización de campos, no. Ya, copias esto. Pegas. Y la otra se llama lista detalle. La segunda lista, ¿sí? De primera lista. Segunda lista. Ya está. Profe, ¿pero las dos van a salir juntitas? No, no, no. Ahí ponle algo intermedio. Yo le coloco raya abajo. Tú puedes ponerle el carácter que quieras. Entonces, la primera lista. Este es el separador de campos. Separador de registros. Y este es el separador entre las dos listas. ¿Se entiende? Bien simple mi modelo. ¿Ya? Y ya está. Y retorno la lista serializada. ¿Correcto? Cierro. Profe. Ah, ya. Cierro. Y ahora sí. Vamos a crear la vista. A consulta y le doy clic derecho. Agregar vista. Acepto. Y de cualquier ejemplo que tengamos. Net. Net. Talleres. Talleres. Domingos. Demos. Demo 21. El estilo, ¿sí? Vamos a copiar los estilos. Arrastramos los estilos. Ahí está. Estilos. Ya está. Arrastramos. Damos un Enter. Arrastramos los estilos ACME. ¿Sí? Y empezamos la construcción, ¿no? De la pantalla. A ver. Entonces empezamos acá con el demo 22. Y le digo. Consulta. Ah, no, no, no. El objetivo es la presentación, ¿no? Vista jerárquica con tablas. ¿Ya? Vista jerárquica con tablas, ¿sí? O vista de tablas relacionada mejor, ¿ya? Vista. En realidad es. Vista jerárquica. Está bien. Con tablas. Ya está. Acá su class. Título. Acá su td. Acá su class. Subtítulo. Y acá que diga, ¿no? Consulta de órdenes por rango. Y acá un tr. Un td. Y hay que escribir, pues, el rango, ¿no? Para no malograr el diseño arriba, una tablita. Con un tr. Un td. Con un style. Que sea. Son dos rangos, ¿no? O sea, fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? No, entero. O sea, orden de inicio, orden de fin. Ya. 20%. 20%. Orden de inicio. Ya. Luego, otros 20%. Y acá va un testbox. Input, ¿no? ID. TXT. Orden. Inicio. ¿Cómo lo hemos llamado en el server, ah? ID. Orden. Inicio. Ya. Orden. Inicio. ¿Está bien? TXT. Orden. Inicio. Ya. ¿Está bien? Acá el tamaño. Tu ancho. Será, pues. 100. ¿Está bien? 100. Y ahí nomás. Ya. Orden de inicio. Pegadito nomás. Pegadito. Orden de fin. TXT. Orden de fin. Ya. Y. Una que. Deje ese espacio. Vacío, ¿no? Ya está. Ya. Son cinco columnitas. Ah, no. ¿Cuál vacío? El botón, pues, profe. Sí, ¿no? Un input. ID. Botón. Consultar. Value. Consultar. Cierras ahí. Si hay un class. No sé si habrá un class botón. No lo sé. ¿Me acuerdo? Botón, botón, botón. No hay. Ya. Así nomás entonces. Nada de adorno. Quitas el class. Ya está. Ya, profe. Ahora la data. ¿Dónde sale? Abajo. Pero. Antes de que salga la data. Pon. Un spam. Registros. Encontrados. Pon un spam. Acá un spam. Que se llame spam registros. ¿Sí? Ya. Algo más. El spam nunca lo cierres así. Ya déjalo así. Para que funcionen todos los browsers. Los spam o los divs. ¿Saben ese tip o no? ¿No? ¿Cuál tip? Ya. Si tú quieres que funcionen todos los browsers. Tus HTML. Hay un tip importante. Todos los que sean containers. Por ejemplo, el spam. Dentro del spam puede haber otros elementos. ¿Sabes o no? Yo pongo un spam y dentro del spam meto otro spam. A ver. ¿Quiénes son containers? A ver. ¿El input es un container? No. O sea, ningún input. Ya. Pero los spam, los output, los div, todos esos de salida son containers. Puedes colocar un control dentro de otro. ¿Sí? Ojo. Entonces, esos controles que son containers, siempre inícialos así y ciérralos así. Para los controles que son de entrada, normal, puedes poner eso y funciona en todos los browsers. Pero no en todos los browsers. Si a esto lo cierras así, no te va a correr a veces en Internet Explorer. Depende de la versión. Ahí está el secreto. Todos los que sean containers, tienen que abrirse y cerrarse así. Para que funcionen todos los browsers. Bien. Ya. Profesor, y si no lo hago así, ya después estás llorando. No sé por qué no se ve. A veces funciona, a veces no funciona. En este browser no funciona. Bien. Ya. Clavallero. El tipo usa jQuery. Ya. Registros encontrados. Y viene la grilla. Profesor, grilla. ¿Cuál grilla? Deep. Ah. Chispas. Está bien, pues. Ahí va a aparecer, ¿no? Todo. En ese Deep va a aparecer toda la presentación. Vamos a llamarle Deep. Deep. Resultado. ¿Ya? ¿Sí? Ah, profe, ¿qué me dijo? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Profesor, ¿ese es todo? Ese es todo. App style, root config. ¿Quién arranca? Orden, detalle. ¿Cierto? Ya. Se llama consulta, ¿no? Ya. Grabas. Vamos a ejecutar. Ya. Hasta ahí estamos calentando el token nomás. Hemos empezó tarde. Un ratito. De ahí salen al brain. De ahí avanzamos lo más rápido posible. Ese es del IIS Express. No, no estamos haciendo nada. No hemos programado nada. No hemos llamado a screen ni nada. Profesor, la data. No. La máquina. Ya está. Ajá. A ese botón está todo un desastre. Ya. Listo. Era solo para ver. Vamos a darle 10%. 10%. 10%. 10%. 10. 10, 10, 10. 40. ¿Sería cuánto? 60. Ahora esto no es un botón. Nos faltó type. Igual a button. Para eso estaba probando. Para ver el diseño. Y acá este tr. Vamos a calcar un class que diga mensaje. Ya. Ahora sí, de nuevo. A ver. Título, subtítulo. Ahí está. Orden de inicio, orden de fin. Consultar. Perfecto. Ya. Al dar clic a consultar. Debería aparecer acá, ¿no? Perfecto. Ya. Vamos a cambiar de parecer. Y esto no lo voy a poner acá. Y le voy a llamar spam mensaje. Por eso, ¿por qué cambié de parecer? Ya. Para los que todavía no se sincronizan con mi técnica. Para que valide después por Javascript. A ver. Empezamos la formación. Scripts. Ya. Arranco. Clic derecho. Agregar archivo de Javascript. Y se llama consulta, creo, ¿no? El HTML, sí. El JS también se llama consulta. Ya. Para no perder tiempo. De cualquier ejemplo. Por ejemplo, del 21. Entre scripts. Abro. Y copio. Solo. El $get. El unload. Y el request server. Ya. Ahí está. Pego. Listo. Entonces. Voy a usar get. A ver. Esta es una simple consulta, ¿cierto? No voy a usar el post. Solo voy a usar el método get. Y. Mi controller se llama. Listar por rango. Entonces acá le llamo. No. No es empleado, profesor. Es. Orden. Detalle. ¿Sí? Listar por rango. Y acá dice. Mostrar. Resultado. ¿Está bien? Profi. ¿Qué es mostrar resultado? En eso estoy. Recién function. Mostrar resultado. Ya está, ¿no? Todo bien hasta acá. Y ese resultado. Es más o menos así. Haces twist. Si hay diferente vacío. Acá colocas un bar. ¿A dónde se muestra el resultado? En este div, ¿cierto? Cierto. Ya. Acá document get element. ¿Vino alguien, Juan Carlos? ¿Saliste? ¿Vino alguien? No. Ah, ya. Pensé que habían tocado a esta hora. Dije. Ya. Mira. Cojo este div. ¿No es cierto? Y acá. Para que veas si trae o no trae. De frente. ¿No? Lo asignamos así. ¿Ya? Para ver si está trayendo. Ah. ¿Y a dónde quiero llegar? Ah. La validación. De frente acá. No ocurre eso. No ocurre en el onload. Esto no es en el onload. Joven. Está mal. Acá es bar. Y es al dar clic. Al botón. El botón se llama botón consultar. ¿Entendido? Entonces acá. Botón consultar. Document. El otro en el onload. ¿No? Get element by ID. Ahí está el botón. Y el botón. Cuando ocurre el evento. Un clic. Yo voy a hacer acá. Esto. ¿Sí? If. Datos válidos. ¿Sí? Ya. Solo si los datos son válidos. Yo hago esto. Ah. A la hora que listo por rango. Slash. ¿Cómo mando parámetros acá? Exactamente como se llama ahí. Ah. Si no quieres mandar tanta cosa. Le pones nada más. En vez de ahí. Ponle. Inicio. Y fin. ¿Ya? Fin. A ver. Inicio y fin. Inicio. Tienes que mandarlo acá. Inicio igual. Más. El valor del. ¿No? Del. De lo que supuestamente ha capturado. ¿Qué ha capturado? Esto. Orden. Inicio. Ahí está. Inicio. Value. ¿No? Por. Uno. Aunque. Si acá le sumas a string. No. Vean. Mejor déjalo así. Igual vas a. Ya copia y pega. Y captura el otro. ¿No? Orden de fin. Pega. 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 Ya. Y esto le llama fin. Ya tengo inicio. Es igual a inicio. Más. Cierro ahí. ¿No? El otro parámetro. ¿Sí? Fin. Igual. Más. Fin. ¿Sí? Inicio y fin son las variables que están acá. Pero a la vez inicio y fin. Es el parámetro que está acá. ¿Sí? Y ahí está. Y luego llama a mostrar resultados. Pero. ¿Aca qué dice? Si qué. Si datos qué. Válido. Entonces caballero. Acá. Mi function. Una cosa rapidita nomás. Bar. Capturamos el span. Acá. Document. Get element by id. Ahí está. Ya. Declaro mi variable mensaje. Ahí está. Pregunta. ¿Los dos datos tienen que ser válidos o no? ¿Tienen que haber dos datos o no? Si no. Para especificar un rango. Excepto que sea libre y que quieras mostrar todo. Pero. Vamos a delimitar. ¿No? Para. Que no traiga mucha data. Ya. Desde empiezo. Eh. Si no me equivoco. Arriba ya tengo. La captura de los dos textos o no. Ven acá. Ya. Copio. Y pego. Ya. Corto. Y pego. Ya. A ver. Entonces. Acá tengo los. Los dos textos. Ya. Entonces. Acá. Hago un if. Y pregunto. Si txt. Orden de inicio. Punto value. Es igual a vacío. ¿Qué le digo? A ver. Arriba hay un mensaje o no. Mensaje. Le digo. ¿Sabe lo que es el i, no? ¿Sí? Le digo. Falta. Ingresar. ¿Qué? El. La orden. ¿Qué? De. Inicio. Termina. Lli. Y cierra. Ya. Ahora. Pero. Se entiende, ¿no? Pero. Caso contrario. ¿Qué pasa si sí hay? ¿Ah? ¿Qué pasa si hay datos? Puede ser que ese dato sea una letra o no. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Puede ser que sea una letra o no. Ya. Si es una letra. If. Is. Na. N. Si no es un número. ¿Está bien? Si no es un número. ¿Quién? Ah. Se supone que. Se supone. Se supone que ya no es vacío. ¿Cierto? Ya. Entonces. Si no es un número eso. Si no es un número esto. Entonces el mensaje es que. La orden. De inicio. Debe. Ser. Entera. Ya. Eso es todo. Algo que me estoy equivocando. Si no es un número. Ya. Copio. Ajá. Copio desde el if. Hasta acá abajo. Pego. Eso debería ser una función. Y acá falta ingresar la orden de fin. La orden de fin. Debe ser entera. Y acá. Orden de fin. Orden de fin. Y acá es. Fin. Fin. Listo. Borro. Profi. ¿Y qué hace con eso? Antes de ya digo. If. Mensaje. Igual a vacío. Si el mensaje es vacío. Pregunta. ¿Voy al servidor o no? Pregunta. Si el mensaje está vacío. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Retornamos qué? Verdadero. Así es. Para que se vaya al servidor. Caso contrario. Dos cosas hacemos. La primera. Es. Ah. Profe. Yo decía. Algo me falta. Acá. Siempre el spam. Vas a tener que. Borrar. Por si ha habido un mensaje anterior. En cambio acá. El spam. Va a ser igual al. Ah. Mira. A. UL. ¿No? Más. El mensaje. La acumulación de mensajes. Más. UL. Ya. Esto. Esta validación me gusta a mí. Y retorno. Falso. ¿Sí? Observa por favor. Todo lo que hemos hecho. Pues no entiendo nada. Hay mucha gente que usa controles de validación. Estoy haciendo lo que es el control validation summary. Arrastro el javascript. Y ahora sí. Mira. Mira en cuánto tiempo me demoré. Hacer una validación. Inicio. Inicio y fin. Por achicar este. El tamaño. ¿No? De la. Del. Del. Htp. Del mensaje http. Ya. Observa. Está cansado como los alumnos. Consultar. Mira. Falta ingresar la orden inicio. Mamá. Y acá. Papá. La orden inicio debe ser entera. ¿Sí? Entonces coloco acá. 10. 2. 48. Ya. Ahora coloco. 10. 2. 50. Ah. 10. 2. 30. No puedo hacer eso. ¿Cierto? Esta debe ser menor que la de acá. ¿O no? Claro. Entonces. Ahí. Va. ¿No? Pero. Por eso. Yo puedo colocar acá. ¿Oye eso? Ah. Jeje. Se fue ¿no? Se fue al server. Así es. Entonces no hay cadena. Vamos a entrar al webconfig. Y vamos a copiar. Del demo de la clase pasada. Del webconfig. La cadenita. Y la ruta de los logs. Aunque por la oscura de la ruta. Pues no. No hay control de errores. ¿No? Ya. Igual. Ponlo. Borra. Ya está. Pega ahí. Ahí. Ya. Acá dice demo. 22. Y si se cae. Igual no está grabando nada. Veo que no graba nada. Así que. Igual creale la carpetita. Log. ¿Ya? Log de error. Dice por la pura finta. Acer. Ya está. List. Grabo. Ah. Te decía que nos falta una validez aún más. ¿Está bien? Una, una. Una más. Una más. Una más. Una más. A ver. A ver. Acá hay una variable. Te parece. Definirla arriba. Acá. Var. Var. Inicio. Var. Fin. Y ahí acá. Solamente hacer esto. Y a multiplicarlo por uno. Porque si no es string. Y la otra es fin. Así. Por uno. Ya. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si las dos son números? ¿Está bien? ¿Sí? A ver. Una pregunta. ¿Dónde hacemos la validación para que si las dos son números? ¿Tendríamos que hacerla en cascada? No. Necesariamente. Puedo disparar varios errores. A ver. Fácil, profe. Arranca, inicio en cero. Y fin en cero. ¿Cierto? Cierto. Eso no entiendo. Ya. Y acá. Si inicio. Es mayor a cero. Y. Si fin. Es mayor a cero. Significa que pasaron las validaciones de qué. Los dos son números. ¿Cierto? Ahí es la validación de. ¿De qué? Ya. Entonces. Inicio. Inicio. Debe ser. Menor. O igual que quién. Que fin. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué le pongo? La orden de. Fin. Debe ser mayor. A la de. Mayor o igual. A la de inicio. Listo. Ahora. ¿Te acuerdas que los mensajes salían con viñetas? Ya. Observa ahora. Observa. Observa. 10. Y 5. 10 y 5. 5. No. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Si inicio es mayor a cero y fin es mayor a cero. Si inicio es menor o igual que fin. No. Más bien. Si inicio es. Menor. No. Más bien. Ahí cuando viola la regla. Ahí viola la regla. ¿Sí o no? Claro. Ahí está. Compañero está durmiendo. Claro. Ya. Ya. A ver. Entonces. 10. Y 5. La orden. No. Ahí está. Ahora sí. 10. Y esta 50. Pasa. ¿No? Y se va al server o no? Ya. Ya está. Y si escribo. ¿Sí? Y numerado. Eso. Es un control de evaluación o no? ¿Sí o no? Como vuelvo a repetir. Profesor. Pero. ¿Por qué no lo hago con control de evaluación? Si tú ves mi código fuente. Acá. En el JS. Es mínimo. O sea. La evaluación. Es esta. Esto nada más. Esto que está acá. Si yo peso esto. Esto no pesa ni. 200 bytes. La persona que usa control de evaluación. Usa un archivo que se llama. Client Validation Function. Client Validation.js. Ese archivo pesa. 15 KB. 15.000 bytes. Contra 200. Si tú mismo validas. ¿No? 200. Si usas un control de validación. Ni bien arrastras un Require File Validator. O cualquier control de validación de Web4. te genera la bajada de un archivo JS que tiene un montón de funciones y un montón de bytes. ¿Me dejo entender? Por esa razón. Por performance. No utilizaría el control. Los controles Web4. ¿No? De validación. ¿Está claro o no? Por eso, ¿por qué me enseñó así hace, hace como cuántos? ¿10 años? Ya. Hace 3 años, 4 años yo ya todo, dejé todo eso, ¿no? Era otra, otras épocas. Ya. Ya está, profes. Ya validó. Ya se fue. Pero no hizo nada. Sí. Sí ha hecho. No, no ha hecho. Sí ha hecho. No ha hecho. Ya. Sí, sí, sí. Sube. Y acá, si pasa los datos válidos, coge los datos, ¿no? Llama y llega a mostrar resultado. Y mostrar resultado, recibe la respuesta y supuestamente lo presenta. ¿Cierto o no? Hay pruebas, hay pruebas. O sea, no hemos probado. Lo que no hemos hecho es probar. A veces le coloco 10, 248 hasta la 10, 250. Cuenta, consultar y esa es la data. Ya está. Profe, la jerarquía. Eso falta de la presentación. O sea, esa es la data. Esa data vamos a presentarlo como tú quieras. Sea un gráfico, no sé, sea es presentación. Eso ya va a escribir, ahí ya interviene y va a escribir. ¿Alguna pregunta? Ya, profe. ¿Cómo lo haría? Normal, ¿no? Como siempre. Profe, ¿cómo siempre? A ver, piense un poquito. Ya. Una rutina, como esto se tiene que crear dinámicamente a cada rato. Debería ser una rutina genérica que se llame crear tabla. Ah, pero, piensa un poquito. Estoy pensando. No crean que no. Ya. Miren. No sé, los que llegaron temprano, pero la mayoría son tardones, llegan tarde. Yo les enseñé el código que generaba un MDI, ¿no? Que generaba ventanitas, un montón de ventanitas. Y luego les enseñé un preview, ¿no? Ya. En el preview es algo bien interesante, porque primero yo hago una consulta. Testbox, grilla, similar a esto. Luego le doy preview y sale otra pantalla, con la misma data, pero en otra presentación. Y luego le doy imprimir y sale otra pantalla. Bueno, son tres listas, ¿no? Que usan la misma rutina. Eso no. La lista. Ya. Acá necesito una tabla. Y acá necesito una tabla. ¿Sí o no? Sí. Voy a crear una rutina genérica, que pase como parámetro la lista, ¿sí? Y que automáticamente me devuelva todo. Pero me devuelva. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar en un bucle. Así que necesito que me devuelva string nada más. No entiendo, profe. Ya. Pero si hay chispas. Y a esa string le puedo sumar a que te lo decí, ¿no? Ya. Está empezando el quiebre del enter. Ya. Ya. A ver, ahí vamos. Haz tu mejor esfuerzo. Si yo mando como parámetro acá una lista, ¿sí? Puede ser la cabecera o puede ser el detalle. Estoy diciendo inteligente, ¿sí? Inteligente. ¿Ya? Es diferente que el código que dice en ht y yo siempre lo renuevo. Ya. Este lo está haciendo más inteligente. Vamos a ver. Entonces, le digo var n registros. Ajá. A esa lista, ahí tienes que hacer el split. No, profe. Esa lista ya viene con split. Así. Entonces, lista.link. GTH o ht? TH, ¿no? Ya. Entonces, if, si el número de registros es mayor a cero, vamos a hacer lo siguiente. Vas a construir una tabla. ¿Cómo? Se supone que en esa lista voy a asumir que la primera fila es de cabeceras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le digo var campos. Y la primera se supone que son cabeceras. Entonces hago un split. Esto sí yo sé que es el separador. Y ya tengo mis campos de la cabecera. Ahora defino que el número de campos es el en. Luego hago mi for. Para las cabeceras es j. J más más. ¿Ya? Ya. Profe, ¿qué está haciendo? Entonces acá empiezo. Acá le digo contenido es igual a table. Table. Table tiene t-head. T-head tiene tr. ¿Sí? Y acá coloco, ahí lo inicializo, ¿no? Y acá le digo más. Ahorita, cinco minutos salimos al periodo, ¿eh? Contenido más igual. ¿Y qué sumo acá? Campos, ¿qué? Su j. ¿Está bien o no? Ya, pero profilos t-d. Sí. Justo acá, mira. Acá le digo t-d. 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 Y acá cierro el t-d. Profe, ¿no era th? Eh, th. Th. Profe, arriba el t-head. El tr. No era class. Fila. Cabecera. Para que se vea bien. Sí. Ya, mira. Con eso ya te construí de la tabla, ¿qué cosa? La cabecera. ¿Sabes cuál es el único problema que me está remordiendo ahorita? Es el, 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 el enter. Sí, sí, ahorita te explico lo del enter, pero, sí, dale ahí nomás el enter. Eh, sí, dale, ya, ya, ya estoy pensando. Lo que voy a hacer es, eso no entiendo, ¿sabes? Esta es una tabla. ¿Sí? Esta es otra tabla. Y esto se debe de una sola hoja. Estoy pensando en impresión. Fácil. Te veas una tabla, ya, la patina. Ya, ya, la t-d. Ya. No hay problema. ¿Cómo que el enter, profe? Eh, sí, sí. Ya, ya, está todo bien. No dije nada. Ya, entonces, acá creo la cabecera. Profe, ¿y los registros? Los registros, vamos ahí. Vamos con los registros. Bar. For. For. Bar. Y, que va de cero. Y menor al número de registros. Y, más, más. Profe, pero arriba no era la cabecera, que era la cero. ¿No debería empezar en uno? Claro. Estás atento, ¿no? Se nota que está despierto. Copio. Y acá, contenido. Más, igual, al tr. Un tr. ¿Llegaron los sándwiches, no? ¿Han llegado los sándwiches, no? Class. Fila. Fila de datos. Ya, pego. Ya. Ojo. Este tr, este bucle, ¿es para quién? Acá ya ha sido un td. ¿Ese bucle para quién es? ¿Para quién? Ya, campos jota. Pero, profe, campos no tiene que redefinirlo. Así es. Estás mosca. Lista sub i. El de arriba era la cabecera y el de abajo es la data. ¿Ya? Registros. Lista i. ¿Y algo más, profe? No. Falta el cierre del tr. Baja ese for y cierra tu tr. Por eso, ¿y acá dónde lo cerró? Sí, también faltaba. Justo vamos a copiar acá y cierra tu tr. Ahí está. Ese mismo cierre lo vas a hacer ahí. Profe, ya. Y luego, ¿al final qué hay? Al final vas a unir los tr, terminan en tebadi, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Pero déjate una línea en blanco. ¿Está bien? Ahora, pero esa línea en blanco no va a estar en blanco. Tendría que ser, tendría que tener acá un colespan de la cantidad de campos, ¿o no? Quiero dejar líneas en blanco, ¿se entiende o no? ¿Se entiende o no? Dos líneas en blanco quiero dejar entre una tabla y otra. Y, ¿para qué la voy a repetir? ¿Para qué voy a repetir código? Ah, fácil. Entonces, acá, ¿cómo va a ser el colespan? Usted dice que va a ser un colespan. Claro. Acá abro, ahí cierro. Buena práctica. Y, acá cierro. ¿Y el colespan de cuánto es? ¿De la cantidad de qué? ¿Fuerte? Campos. Campos, n campos, ¿cierto o no? Ya, entonces, contenido, ¿no? Más igual a n campos. Obviamente, convertido, como es un número, colespan de 5, de 6, de 7. ¿Ya? Así dejo, aunque sea una línea en blanco. Profi, si quiero dos líneas, exigente. Si quieres dos líneas. Te estoy enseñando cómo yo programo a reusabilidad extrema. Profesor, extremo. ¿Usted es extremo? Sí, mira. Reusabilidad extrema. Profesor, a ver, enséñeme a reusabilidad extrema. Me interesa. Ya. Ese es un tr. Y hasta acá es otro tr. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te voy a enseñar a reusabilidad extrema, ¿ya? Profesor, ¿qué? Ya, te voy a enseñar a reusabilidad extrema. Así hago mis programas yo. Ahí. Y acá. Así. Listo. ¿Cómo es reusabilidad extrema? Ah, fácil. Defines acá algo llamado línea. ¿Ya? Así. Eso es línea. Entonces acá, línea, acá y acá. ¿Sí o no que es una línea en blanco? ¿Sí o no? Ya, entonces contenido. ¿Cuántas líneas quieres? Dos. Ya. ¿Cuántas líneas quieres? Tres, no sé. Pásala como parámetro si quieres. Y eso te da el salto de las líneas, ¿ya? Con eso evito escribir menos HTML. Recuerda que si estás programando para performance, tu código debe ser lo más chico posible. Para performance no debe haber código bruto. ¿Alguna? ¿Sí o no? Repito, para performance debería haber código bruto. No, no. O sea, para performance tienes que reusar, tener tus funciones. Ojo, escúchame, la misma tabla que voy a ir acá, el mismo código, voy a pintarlo, esto y esto para mí son iguales. Es lo que, ¿no? Tu chico decía este, oye, pero el profesor, pero... Ah, no, o sea, dentro de él me miraba, pero todos los códigos se mueren. Y quizás no logra ver lo que yo veo. Yo veo que todo tiene un patrón. Algo que me gustó bastante cuando estaba viendo una charla de TED sobre Mandelbrot, ¿no? O sea, digo, si todo el mundo tuviera, hubiera visto lo de Mandelbrot, para Mandelbrot, y para mucha gente que estudia Mandelbrot, todo tiene un patrón, una forma, hasta las formas más irregulares y que son separadas y aisladas, pues, tienen algo en común, un patrón. O sea, nosotros somos seres humanos, quizás yo me compare con ustedes, porque somos, tenemos, pero yo me puedo comparar con un hormigo, un animal, algo debemos tener en común, ese es un patrón. Entonces, hay gente que, la mayoría de personas normales, comunes y corrientes, no aprecian, ¿no? Los patrones, piensan que son cosas aisladas, diferentes, ya otras personas sí, tienen un poquito, digamos, de mente un poco más abierta y aprecian lo que otros no aprecian. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con lo que usted está enseñando? Es fácil, estaba dando una clase, estaba apoyando la cajón carla de sus empresas y yo estaba hablando de reportes. Y para mí, para ti, existe un reporte de facturación, uno de planilla, uno de pago, plan contable, presupuestos, tareas, qué sé yo, ese es para ti. Para mí, no importa la cantidad de registro, no importa la cantidad de columna, no importa la cantidad de híbrido, para mí, hay patrón de los reportes. Patrón tabla simple, patrón tablas, no, lineales, pero no es nada, patrón jerarquía, patrón taparuzada, patrón visualización en paita, ese es un patrón, ahora que tú quieres de 20, de 30, da mi código, yo cuando programo, programo mi código por patrón. No cambio ni una línea, no importa la data que me pides, ni la cantidad de colocas, ni fibras, y solo debe acomodar, ese es el programa inteligente. ¿Quieren teoría lo que ocurre? Lo que ocurre es lo contrario. Programa para cada cosita específica, y encima mal. Yo he aprendido durante años, en mi vida como programador, a programar chiquito, bien, y encima que se ajuste a todo tipo de estructuras. Esa es necesidad, por eso cuando yo hablaba de patrones, o sea, yo la diría clarita, para mí no hay que, aunque me dé un dato, profe, pero si acá, este tiene una columna, y se relaciona contra una acá, pero ¿qué pasa? Si acá tiene tres contra tres, y el de acá, tiene tres, y el de abajo tiene cuatro, para que abajo, recién quiebra cuatro contra cuatro. Igualito, lo trabaja con Arrays, y no importa la cantidad de columna, clave que tenga, igual amarro mi búsqueda, funciona genérica, amarro cualquier clave. Caja no caja. La medida de promedores de TVA, lo hace este mismo. Es por eso que cuando te piden hacer un nuevo reporte, tú lo haces de nuevo, ¿cierto? Yo no, nunca. Pero, lo que está hecho, está hecho, métale más tablas, métale, incluso hay que modificar el orden, aumentar el orden, el programa lo permite, porque es inteligente. ¡Ojo! Y eso sin calificar las personas, porque a veces lo genético, a veces, cuando uno hace una cosa muy a libertad, tiende a que sea menos perro, no, yo hago esas dos cosas, durante mi vida, pero una preciosa reductabilidad, durante mi vida, o sea, hacer algo genérico. Pero luego, eso genérico, quería seguir haciendo, pero que sea óptimo, durante mi segunda etapa de promedores, de orientar a la persona. La mayoría no sabe, uno, no sabe, su cerebro no funciona, en plan genérico, de reductabilidad. Siempre es específico, ¿cierto? y dos, menos detención da, eso rehusable, en plan de perro. Alce la mano, y en todo lo hace genérico, o sea, un control, una nivelía, que lo usa en todas, en todas y todas, reportes genéricos. Al hacer una pieza, reportes genéricos, sí o no, que empieza el reporte, el reporte, hace reportes específicos, lo diseña, y lo llena, con un índice específico, los que llegaron temprano, pudieron apreciar, un reporteo genérico, que me lo ha pedido, con cámaras, ¿sí? Ese era genérico, no importa, aumentas, aumentas otra tabla, aumentas tu capa de negocio, y el programa, no cambia, porque es un generador, un reporteo genérico. Bien, repito, y en igual de darse la mano, los programas, librerías, o código rehusable genérico, o opción. Ya, ahora, digamos que en un auditorio de un millón, levantan 100, de esos 100, ahora, ¿cuántos ha llegado genérico? Le va la perro, sin sacrificar el rendimiento, ya levantan dos, o uno, te da cuenta, te da cuenta cómo se achica el mundo, ¿está bien? Los programores sabemos un montón, pero que hagan cosas inteligentes, genéricas, poco, y de esos que sean para perro, muy poco. La gente de Estados Unidos, vive, ángulo, ADN, esperanle, eso que crea en realidad, es la responsabilidad. Actualmente, desde hace 5 años, sí están haciéndola para perro, pero hace 5 años, ni la mejor empresa del mundo la hacía para perro. ¿Me vas a preguntar? ¿Me vas a preguntar? Ya. Bien. Entonces, ¿qué me ha aprendido ahorita? Que para no estar haciendo esfuerzo, después de hacer esfuerzo para tu reporte, para tu consulta, para tu disto, para tu otro, por si tú lo haces muy específico, ¿sí? Tu algoritmo es específico. ¿Qué problema hay con el algoritmo es específico, profe? Ah, simple, este tío que vas a específico, ya hubiera hecho una función, que diría, crear tabla, ¿para qué? Para, cabecer, crear tabla para detalle, por todo, es que la detalle de abajo, tiene otra forma, yo tengo la misma forma, ¿tú ves otra? Sí, tiene otra columna, ¿tú ves otra? 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 El algoritmo es específico, vas a morir, porque te vas a ayudar, porque es un código gigante, y eso te va a afectar, el alterante. ¿Has entendido? Yo hago una conclusión, la conclusión, ya. Te estoy explicando mi evolución, ¿eh? Reusabilidad, muchos años, performance, otros años. Ya. A ver, a ver, demuestre, ¡ah! lo chistoso, que esto, retorna, esto. Profe, ya nos vamos, sí, vamos a hacer un break, solamente mostrando esto que hemos hecho. A ver, pónganlo en práctica, profe. A ver, ya. Este mostrar resultado, antes lo mostraba, bien, mal. Acá. Esta vez, va a ser diferente. Veo, mi lista, a ver, ¿cuál es la que necesitas mantener? La lista de clientes, o la lista de, son dos, la cabecera y el detalle. La orden, y el detalle, ¿sí? Cuando buscas, el detalle, necesitas tener a la orden. Pero para eso, solamente debes pasar el ID de la orden, profe. Sí, ¿no? Y la lista, ya. A ver, lista orden, es igual, a respuesta, para empezar, profe, traigas, separe las dos listas. A ver, var listas, es igual a respuesta, punto split, y las dos listas se separan, ¿por qué? Por un guión bajo. Ya, primera lista, lista orden, vamos a hacerlo, como Dios manda. Listas, corchete, sub cero, y a eso le hago split, y le digo, los punto y coma, y ahí tengo mi lista orden, o no. Y mi lista de detalles, lo tengo así. ¿Todo bien hasta ahí, se entiende? Ahí tengo ya, las dos listas. Profe, yo tengo que hacer un for, por cada lista orden, ¿cierto o no cierto? Ya. Entonces, hago, for, var, y, claro, acá, el problema de esa reusabilidad, ya me di cuenta. Pero, sí, pues, ya. Ahí después le digo, lista de detalles, así, y acá, var, número, de órdenes, va a ser igual, a lista, orden, punto que, length, ¿no es cierto? Sí. Entonces, número de órdenes, y más, más, ya, pregunta, ¿esto saca las órdenes, o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos fritos o no? La de abajo, es una genérica, sí, no hay problema, ya, está bien, está bien, no, no dije nada, no hay impacto en la perform, porque el de abajo es de una nada. Ya, está bien, está bien. Entonces, ¿qué hace profesor? No entiendo. Ajá, acá creo, mi contenido, ya, mi contenido, y lo igualo, a vacío. Entonces digo, contenido, profe, pero abajo tiene que mandar una lista. Sí, pues, eh, sí, pues, una lista, ¿no? Ah, malo. Lo que pasa es que, acá tenemos un pequeño bajo, el de la cabecera. Ajá, estoy pensando, estoy pensando. Lo que pasa es que esto que está acá, se ajusta a la tabla de detalle, ¿sí? Pero a la tabla de arriba, por eso no la entiendo. Ya. Ya te digo, tenemos dos listas, esta es una, y esta es otra. ¿Sí o no? Pero yo tengo que coger esto, como una lista. Y luego este pedazo, como otra lista. ¿Me dejo entenderlo? Si es que quiero utilizar ese algoritmo. Con un poco que podría tocar, con la perma ahí, y el foco, para que no pinta, primero un foco. No hay un mismo que foco, que no hay otro que pinta, tan un frito. Entonces, voy a utilizar la base, nada más que hemos hecho, ¿ya? De esto. Y acá, a ver, empiezo con una tabla, le digo table, olvídense la rutina abajo, me va a servir, ¿ya? Pero, tabla, y acá le digo un tr, ¿está bien? Y dentro del tr, un td, ¿sí? ¿Ya? Tabla, y acá, así. Contenido, ¿no? más, igual, así, tr y td, aunque sea que salga la primera, ya, ahí nomás, ahí inicia la tabla, y aquí, cierra, cierra la tabla, cierra el td, y cierra el tr, ¿ya? Y acá debería haber una tabla, ¿o no? Para presentar el primer dato, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, quiero performance, no quiero reusabilidad, ¿sí? Así es que, quiero performance, quiero performance, ¿sí? ¿Quieres performance? Correcto. ¿Puedo, esta, esta ponerla en, puedo ponerle una funcioncita, ¿sí? O sea, quiero, quiero reusabilidad, pero a la vez quiero performance. Esta función crear tabla la voy a seccionar, vamos a llamarle function, crear cabecera, vamos a partir la, ¿cuál es la cabecera? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Hasta acá, ¿sí o no? Háblen. Ya. Entonces, es bien simple, estos campos que tú ves acá, tú lo vas a pasar como parámetro, ¿sí? ¿Ya no lo vas a tener así? Olvídate la variación, se supone que, olvídate de todo, así, así, ahí, borra, ahí está, mejor, ahí está, si la cabecera, ahí está, ahí está, mejor, esto está mejor, lo otro, ya me iba, por eso no entiendo nada, crear cabecera, tú le pasas los campos, y esto te crea la cabecera, ¿todo, todo bien? ¿Sí? Ah, obviamente que una cabecera solo existe una vez, así que acá dirá, te, ¿qué? Tejet, y acá el flash, ¿qué? Tejet, ¿todo bien? Tejet, una vez, profesor, ¿cómo es eso? Acá, le digo, var campos, es igual, a lista, ¿qué? Orden, ¿o no? De lista orden, si tomo la primera, y le hago split, que estoy obteniendo fuerte, la cabecera, así es, entonces, si esa cabecera, lo defino arriba, ¿no? Acá están los campos, y luego le digo, crear cabecera, y le paso, ¿qué? ¿Está bien o no? ¿Sí? Profe, y eso no sería más dañino, que lo llame una sola vez, en una variable, porque acá estaría llamando una función a cada rato, si no va a cambiar, tienes razón, no puedes hacer algo que es, estático, dinámico, te costaría, por eso no entiendo, algo así, mira, yo le llamaría acá, var cabecera, o título, este es el, esta es la cabecera de quién, de la orden, ¿o no? ¿Sí o no? La cabecera de orden, ¿sí o no? Que es igual, a esta función, crear cabecera, y le pasas, ¿qué? Campos, pero estos campos, es de la lista orden, ¿sí o no? ¿Sí? Campos, orden, vamos a llamarle, ¿ah? ¿Te parece? Campos, orden, cabecera, orden, ¿sí? Ya, esto te crea la cabecera, ah, esto es diferente que llamar a una función, ¿por qué? Porque acá, se procesa una sola vez, sería algo estúpido, como mucha gente lo hace, poner una función, que siempre devuelve el mismo valor, en un buque, ¿sí? ¿Está bien o no? Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Ya, profe, eso es todo, hemos ganado algo, alguito, eso ya creó la cabecera, profe, entonces, pero, profe, ahí no iba a haber una tabla, a ver, a ver, tranquilo, esta es una tabla, es un TR y un TD, pero acá falta una tabla, ¿cierto? La tabla de, la tabla de, esto estaba acá antes, antes lo había hecho así, pues, ¿no? Antes lo había hecho así, mira, acá, ya, a ver, de nuevo, entonces, si yo tengo la tabla, ¿correcto? Y luego tengo, el de acá, el TG, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿ya? Y luego el, ¿y luego qué? Luego viene la data, ¿no? El TBADY, ¿cierto o no? ¿Cierto? Cierto. El TBADY, ¿de cuántos es el TBADY? ¿De uno solo, sí o no? No, no me entiendo. Acá estás haciendo un FOR, por las órdenes, ¿estamos o no? ¿Sí o no? Ya, por eso no entiendo. Mira, vas a crear una tabla de atrás, y en una fila de la tabla, va a haber una tabla. Tengo una tabla de la nota, y dos tablitas, la tabla de cabecera, la tabla de talla. Ahorita estoy creando la tabla de cabecera. Ya le digo, tabla, el TGED, ¿no? Y luego viene la única fila que hay, que es la fila del primer registro de la lista de orden, ¿me entienden? El primer registro de la lista de orden, o el I. Profe, ¿qué? No entiendo. Ya, eso vamos a copiarlo de acá. Exactamente esto. Esto, esto, eso, eso, eso. Copio, me ubico, y lo pego acá. A ver, los campos que ya lo había creado arriba, ¿no? ¿No los creo arriba campos? No. Créalo, pues. Llámale, o campos orden, dice, ¿no? Ya. Campos orden, acá va a arrancar, está en cero, ¿cierto? ¿Cierto? No. Profe, ¿pero los títulos no empiezan en uno? Sí. Es que en la cero viene, ¿qué? La cabecera. ¿A partir de la uno viene la data o no? Ya. Entonces acá le digo, campos orden, lista uno, ¿esto saca el primero o no? Ya. Lo separa, crea una fila de datos, ¿sí? Y acá, crea la data. Cierra el TR, ahí nomás, y todo ese TR debe cerrar con una tabla o no? Disculpa, el TR, ¿se supone que esto debe ser un T-Baddy o no? Aquí, ¿debería estar un T-Baddy, ¿sí o no? T-Baddy. Ya. Y ese T-Baddy, ese T-Baddy, debe cerrar acá, y la tabla, también debería cerrar acá o no? Esta tabla que está acá. Ya está, cierra. Pero eso era ver, ¿qué falta? Campos. Campos, orden, se llama, ¿no? Sí, sí, vamos a cambiarle, campos, orden, ¿no? Campos, orden, ¿campos qué? Cuando creo cabecera, campos, orden, lista orden cero. Luego, número de órdenes, acá, N-campos, N-orden se llama, ¿no? N-campos, ya, acá, campos, ah, eso se llama, campos orden, sí, esta es la cabecera, con eso creo, ¿no? Cabecera. A ver, campos, así es, eso sí es fácil, esa variable debería estar aquí, ahí está, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, esto creo la cabecera, esto hace un for por todas las órdenes, y crea, acá la cabecera, tabla, esto crea un t-head, ¿no? Cierra, acá, para una orden, saco los datos, ¿no? Hago mi bucle, y ya tengo, ¿no? Los datos de esa orden. Creo que hasta aquí está bien. Profe, de una vez ponga el detalle, ¿cómo sería el detalle? Ya. Esas dos tablas, ¿está bien o no? Voy a, ah, el que desea puede definir una fila vacía. Acá, no sé si te diste cuenta que la tabla papá se llama tabla. Acá hubo un tr o no, ¿sí o no? Decidió un tr con un td que tiene una tabla. Entonces yo digo, así, esta es una fila vacía, slash td, slash tr. ¿Qué es esto? Fuerte. ¿Una fila vacía o no? Ya. Fila vacía. De fila vacía, la voy a copiar, y la voy a definir acá. ¿Te parece? Bar. Entonces, si yo quiero dejar varias filas vacías, acá le falta más. Si tú quieres dejar varias filas vacías, por ejemplo, si quiero dejar dos filas vacías, le diría, fila vacía, ¿no? Y luego, fila vacía. Profe, y luego de las filas vacías, ¿qué viene? Luego ya viene la data de los campos. Pero la pregunta es, vamos a hacerlo hasta ahí, para después continuar. ¿Ya? Sí. ¿Dónde? En el for de la segunda fila, en la tercera. En el for de la segunda fila, jota. Más arriba. Más arriba. En el for, en la segunda fila. Ahí ya. En la segunda fila, falta poner más. A ver, no añade el for de la fila. Ah, sí. Hay que añadirlo, gracias. Hay que añadirlo. Esa es una variable, ¿no? Y la variable está aquí, ¿no? Está bien. Ya está bien, tan despierto. O es que se duerme y al rato reacciona, ¿no? Ya, 10, 2, 48, 10, 2, 50. F12, y nos sale lista is not defined. Bueno, ese es fácil. Lista no es lista. Lista tiene un nombre propio. Se llama lista, ¿qué? ¿Lista qué? Lista orden. Ya, grabo. Y debería ahí funcionar. Yo creo que ahí ya debe estar bien. 10, 48, 10, 2, 50. Consultar. F12. N campos. N campos se llama como? Hay que calcular N campos. Pero el N campos es de la orden, ¿no? Bar, ¿dónde está la orden? Campos orden. Bar, N, pero va a haber dos N campos. Campos orden. Que es campos orden. Punto qué? Leng. Entonces vamos a llamarle no N campos, sino N campos orden. ¿Está bien? Ya estamos. Ahora sí. 10, 2, 48, 10, 2, 50. Consultar. F2. Otro error. Ah, no, ya no. Profes, falta presentarlo en el DOOM. Gracias ya. Sí. Todo esto que está acá, bajamos. Si respuesta es diferente vacío, acá, ¿no? Donde estamos en un bucle. Ahí, ¿no? Entonces ahí se llama DIP. Resultado, ¿no? Y en el HTML igual a qué? A contenido, ¿no? Si no... Ah, este solamente está presentando la tabla cabecera. Ahorita vamos a hacer la tabla de detalle. 10, 2, 48, 10, 2, 50. Consultar. Y sale un desastre. Ahí está todo. ¿Qué nos falta? Un table no cierra. No cierra para empezar, profe. No está cerrando. Slash, ¿qué? Table. Pero eso no hace que no salga, ¿cierto? No es cierto. Cierto. TD, TR, Table. ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Llegó el break? ¿No has traído nada allí? ¿Nada? Encima llega Terry y no trae nada. ¿Ah? Ya, acá. Nada, ¿no? A ver. Una mirada de ojo clínico. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Crear cabecera. ACT-Head. ¿Sí? TR. Retur. Claro. Retur. ¿Retur qué? Contenido. Así es. Ya está. No devuelve. Así es. Crear cabecera. Ya está bien. Ahora sí debería, ¿no? Claro, porque no está el TG. El T-Body. 10.248. 10.250. A ver. Una miradita rápida nada más, ¿eh? A ver. Empiezo. Tabla. Ya. Esta carta de cabecera tiene T-Head, slash T-Head, ¿cierto? ¿Cierto? T-Head, TR, TH, TH, TR, T-Head. Yo lo veo bien crear cabeceras. Ya. Entonces, esta es cabecera orden. Tabla. Ah, le falta el T-Body, profe. ¿Dónde hace usted el T-Body? O sea. A ver. Acá haces tu tabla. Ya. Y acá deberías hacer un, antes de esto, un T-Body. Tabla. No, después de esto. Ajá. La pregunta es ¿dónde? ¿T-Body es como un T-Body? ¿El T-Head es igual a T-Body? No, profe. No, no. Tabla. A ver. Tiene T-R y T-D. Y este TR tiene tabla. Ya. Este T-D tiene tabla. Esa tabla tiene T-Head. Ya. Está bien. Ese T-Head tiene T-Body. Está bien. ¿Dónde? ¿Más igual me falta? ¿En el T-Body? ¿En el T-Body? ¿En el T-Body? En el T-Body. Ahí, ahí. Esa falta. Ya. ¿No hay abajo otro más igual? Ya. Está bien, ¿no? ¿Lo que falta fuera del for? ¿El table? ¿Fuera del for? ¿El table que está acá? ¿El table que está acá? No, no. ¿El table de arriba? Es el table principal. Es esta cámara. ¿No me gusta el ejercicio del for? ¿Hay un ejemplo de la cuenta? Ah, no. No, eso debe estar fuera del for. Sí. A ver, este es el primer table. ¿Ya? El principal. Una tabla gigante. Ya. Luego va a haber una fila, que es una tabla. Dos filas vacías. No, lo que pasa es que... A ver, este es mi primer table. El papá. Y el cierre debe estar afuera también. TRTD, está bien. Así. 10, 2, 48, 10, 2, 50. Ahí está, sí. Claro, tenemos más que una fila vacía. Si tú quieres darle más separación, estas filas vacías deben tener, por eso no se ve nada. Con esto a cabo vamos a un break. Fila vacía, fila vacía, ¿cuánta fila vacía? Acá, ¿no? Acá, ampersand, n, b, sp. Y esas filas vacías habría de dos modalidades, ¿no? Depende, pues, ¿no? Ah, no, no. Ponle nomás el espacio. Con eso creo que debería... Debería funcionar. 10, 2, 48, 10, 2, 50. Consultar. Ahí está, ¿no? Profesor más. 10, 300. Ahí está, ¿no? Sí. Ya, eso solamente es la qué? La cabecera. Vamos a un break y hacemos el detalle. Usted ya debe estar muriendo en alguno. Disculpen, ¿eh? Ya. Break. F10. Ya, break, break. Estoy grabando el video y continúo.